Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de Radio Horizonte en la Romana, Radio Cayacoa, Católica en Higüey, el canal de YouTube de la Basílica. Le envío una bendición especial y a los peregrinos que han llegado desde distintos lugares, también le envío su bendición. Hoy la iglesia, primero de mayo, mes de la lluvia, mes de las flores, mes de la Santísima Virgen María. Hoy iniciamos como memoria al Venerable San José, obrero, donde la iglesia quiere reconocer una gran fragmentación de la población, que son los trabajadores y las trabajadoras. Hoy en este día hay muchas manifestaciones a favor de los obreros. Y dentro de ese marco, nosotros hemos escuchado dos lecturas. La primera del libro del Génesis y el Evangelio de Mateo. La primera pregunta que puede surgir, ¿dónde está el origen del trabajo? ¿Quién lo comenzó? ¿Quién lo comenzó? Y el origen parte de un fundamento bíblico, que lo hemos escuchado en el libro del Génesis. El propio Dios inició el mundo, iba desarrollando el mundo, y iba creando muchas cosas. Y dentro de esa creación, creó al hombre, a su imagen, imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó, dice hoy la palabra de Dios. Y el libro del Génesis. Y el libro del Génesis, sobre la creación del varón y de la mujer, utiliza un lenguaje simultáneo, que no dice diferencia, sino que lo creó. Varón y hembra lo creó. Y lo primero que hizo Dios fue bendecir al ser humano. Bendecir al hombre y a la mujer. Lo primero, que sea un fecundo y que se multipliquen. Llenen la tierra y sometenla. Y le dio el dominio del universo. Los peces, las aves y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y el Señor se lo entregó. Y vio que todo lo que había hecho era bueno. Todo lo que había hecho era bueno. Pero la gran esencia de Dios, que hace diferencia a imagen de Dios, lo creó el hombre y la mujer. Para edificar este mundo a través del trabajo. Por eso hoy la iglesia quiere recordar a miles de trabajadores. Que en el mundo hay que edificarlo. Actuar siempre con justicia. Actuar siempre con dignidad. Siempre ha pasado en toda la historia. Desde el siglo XVIII, siglo XIX. Entrando el siglo XX. En el siglo XVIII, donde los obreros comienzan a tener un papel fundamental frente a los dueños de las empresas. Frente al Estado. Y por eso se han creado espacios de las asociaciones de trabajadores, de los sindicatos. Para que estos medios sean defensores de aquellos hombres y mujeres que se dedican al trabajo. Que se dedican a muchos oficios nobles. En una palabra, servicio social. Servicio personal. Servicio colectivo. Y uno se pregunta, ¿qué sería de la humanidad sin los trabajadores? ¿Qué serían las empresas? Aquellos hombres que se dedican a la modificación de muchos materiales que sirven para el servicio de la humanidad. Pero también los dueños de las empresas tienen categoría de trabajador, aunque sean dueños. Porque si hacen el esfuerzo de modificar las cosas materiales para colocarle al servicio de la humanidad, y ellos son dueños, forman parte también de la dinámica del trabajo. Por eso al final del texto, ¿qué dice? Dios bendijo el séptimo día y lo consagró. Diciéndole que en toda la etapa de la vida, el trabajador tiene su dignidad. Aquí se habla de una dignidad que es el descanso. Pero también hay otras dignidades que hay que tenerlo en cuenta. Dignidad del salario. Que vayan actuando con justicia. Dar a cada uno lo que le corresponde. No sencillamente tener una ganancia tan grande que le cae sencillamente la migaja, como dice el evangelio, a los pobres obreros. Y sabiendo que ellos y ellas tienen un papel protagónico en la producción de los bienes de cualquier nación o de cualquier empresa. Por eso, ¿dónde nosotros vamos a bendecir a los obreros? Cumpliendo las leyes del trabajo. Ofreciéndole salario justo, no salario de explotación y humillación. Porque cuando uno tiene mucha ganancia y no reparte con el trabajador que es parte del proceso productivo de cualquier empresa o de cualquier estado, y uno se lo gana para sí mismo, no está cumpliendo. No solamente con Dios. Sino no está cumpliendo con un servicio que está ofreciendo ese pobre ser humano para el crecimiento de una empresa. Por eso hoy, nosotros tenemos que orar por tantos trabajadores y trabajadoras que son a veces explotada y humillada. Larga hora de trabajo, fijo en grande maquinaria y empresarial. Y su dignidad no la tenemos en cuenta. Pero también no podemos ser pesimistas. Hemos crecido mucho. Hemos crecido en la seguridad social. Aunque un poco limitada, pero ya hay una seguridad social que se está aplicando a muchos trabajadores. También le han ofrecido atenciones médicas a través de seguridades médicas para el cuidado de su salud. Han ofrecido también vacaciones y muchas empresas también ofrecen de su ganancia a los trabajadores algo, un por ciento. ¿Por qué ha sucedido eso? Por el acontecimiento que estamos celebrando hoy. Que la iglesia quiso saltar, engrandecer el trabajo como una dignidad humana. Y esta fiesta hoy he dedicado a aquellos que se dedican al trabajo. Y como fundamento bíblico lo encontramos en el Evangelio de Mateo. La familia de Nazaret. Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. Parece que no era una costumbre, sino que Jesús estaba caminando por distintos lugares y le tocó la sinagoga de su ciudad. Que eran un pequeño templo. Eran como capilla, como le llamamos. No era el gran templo, sino sinagoga. Porque después de la destrucción del templo, los judíos para reunirse construyeron espacios de reunión para el estudio de la ley y de la Torah. Y de los profetas hicieron la sinagoga. que no era la centralidad que no era la centralidad del templo, sino eran lugares de reunión. Y eso se ha extendido por todo el mundo. Porque hay un solo templo, que es el templo de Jerusalén que se destruyó. Pero los judíos han construido sinagoga, lugar de oración. Y Jesús va a una sinagoga porque había muchas sinagogas. y la gente que veían a este joven que se había criado en el pueblo que era hijo de un carpintero que era San José. Y de ahí es que viene esta fiesta de este texto bíblico. ¿De dónde saca esa sabiduría, esos milagros? ¿No es él el hijo del carpintero? Dicen lo que trabajaba San José que se dedicaba a la modificación de la madera para que la madera tenga una funcionalidad que pueda ser una silla, una cama, una puerta, una función. Y este hombre modificaba la madera para el servicio de la humanidad. Y de ahí es que nace esta gran fiesta San José Obrero. Pero también quieren exaltar la figura de la sabiduría de Jesucristo. Y quieren destacar la falta de fe de ese pueblo que no creyó en el mensaje. Y ahí no se hizo casi milagro porque le faltaba fe. Ellos se escandalizaban de ver la sabiduría, la sapiencia del maestro. y ese maestro, ese Mesías nació de un carpintero, de un hombre humilde, sencillo de corazón. Y Dios lo exaltó a esa familia, edificó que de ahí nació el Mesías, de una familia trabajadora. por eso hoy en este día nosotros queremos odar como la familia de Nazaret, que su pueblo no lo reconoció, pero Dios lo reconoció con la grandeza de ser el elegido de Dios para la salvación de la humanidad. Por eso vamos a pedir al Señor en el día de hoy por miles de trabajadoras y trabajadores que se dedican a modificar la tierra, a sembrarla, a fabricar bienes de servicio para la humanidad. También pedí por aquellos que son dueños de empresas para que tengan un corazón más humano, un corazón más sensible frente a ese ser humano que se le saca mucho beneficio como es el trabajador. Vamos a pedir al Señor en este día para que el Señor siempre nos ofrezca a nosotros conciencia y a los trabajadores que hacen un gran servicio edificarlo en el trabajo. Que así sea. Amén.